Hoy te queremos explicar y contar un poco acerca del traje de luces. Se llama traje de luces por los reflejos que producen las lentejuelas que lo cubren. Está fabricado originalmente en seda y cubierto con un bordado realizado habitualmente con hilo de canutillo, de oro, plata o azabache con cristales. Tejidos y bordados. Hasta el siglo XVII los trajes de torear se confeccionaban en anti. Hoy se realizan en seda. Tradicionalmente los bordados se han catalogado del siguiente modo. Oro. Solo lo utilizan los matadores y picadores. Plata. Por lo general lo utilizan los banderilleros y los matadores también lo pueden utilizar. Y azabache ocurre lo mismo. Lo utilizan los banderilleros y también los matadores. Vamos a ver cada parte. Chaquetilla. Es una chaqueta de seda rígida y corta hasta la cintura. Está adornada con alamares y bordados en oro, plata y azabache. En la chaquetilla encontramos hombrera, machos, alamar, caireles y morilla. La chaquetilla está abierta por las axilas para poder manejar cómodamente los brazos. Los más minuciosos combinan el color de la pedrería del vestido con la corbata y el fajín. Chaleco. Es del mismo color que el vestido y lleva los mismos bordados. Taleguilla. Es un calzón muy entallado que va del pecho a las rodillas. Se ajustan su parte inferior con los machos, la cintura se ceñe mediante botones y la parte superior con tirantas. En la taleguilla encontramos punto, machos, bordado y banda. Colores. Los trajes de luces pueden ser de cualquier color. Los más usados son grana y oro, rojo, nazareno y oro, morado, purísima y oro, azul claro, pavo y oro, azul fuerte, tabaco y oro, marrón, palo de rosa y oro, blanco y oro. Camisa, corbatín y fajín. La camisa siempre blanca. Está adornada con chorrera. El corbatín es una estrecha tira de seda al igual que el fajín. Son zapatillas. Son de una sola suela, planas, antideslizantes y muy flexibles. De color negro y están adornadas con un lazo. Añadido. Las primeras datan del siglo XVII. Los toreros se trenzaban con su coleta natural y la cubrían con una redesilla. Un siglo después se sustituye por el añadido, que se engancha con un tornillo o pinza. Montera. Las mejores son las de morillas. 1.350 bolitas de seda. Y cuesta alrededor de 1.300 euros. Estos fueron algunos datos interesantes del traje de luces de un torero. Y recuerda que para verlo más de cerca te invitamos a la próxima temporada taurina de Manizales 2024.